¿Qué tal si salimos y nos tomamos unas buenas cervezas, unas Peroni y unas Grolsch? ¿Y qué tal si mejor un experto nos enseña a hacer unas buenas micheladas con sumos de diferentes frutas? ¿Y si a eso le ponemos comidita, no sé, una picada y un cevichito de chicharrón? Por 60 mil pesitos por pareja vas a tener para ti y tu acompañante un par de cervezas Peroni, un par de cervezas Grolsch, todos los insumos para aprender a hacer varias micheladas, una picada para dos y un ceviche de chicharrón para dos, ¿cómo la ves? Salí conmigo a vivir la noche tomándote una cerveza, te digo una, varias y las vamos a aprender a michelar. Será un taller de cervezas, habrá francachela y habrá covilona, aquí en Doña Lechona, 60 mil pesitos por pareja, delicioso, salí a comer, a viajar, a vivir y salud.